Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No somos solas no no Fuimos solas no no Si lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fumo a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Paré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la agitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victor Y la pongo a me ni a la baby Yo no como Marisola Que yo no puedo grito Te puedo enrolar Que no se me pica El gil de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo no hay en la controla Marisola mami yo te presto light Eres el cuerpo del oleo Con la mano como en braille Ando con criectal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no Me dijeron que tú eres la sensación Sión Trompa el corazón Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Sión Mándame tu ubicación Solo me puedes enamorar Perreo Te bailo Perre que Le mando Perreo Te bailo Acércate si me dan Que yo no puedo grito Que yo no pito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que ya estoy tomata cola Y te como la popola Modo diablo Modo diablo bebé Nicky Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Star Music Flotado en el jacuzzi Tengo haciendo balos Y me lo maíz Y me lo muestas Desafánate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita Pero picosa Le canta cuando el pantalón Me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lo goza Tiene novia Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se juntan las bocas Los legos en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te muevas muy bien Muy bien Ese infierno El olor de Chanel Estamos mil grados Farenque Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Pa' la fiesta Pa' la fiesta nunca se limita Pa' de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá Deca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto En la azotea Y en mi cama Nana creo que te llamas Tanto esta mañana Que nos apague la llama En el AMG Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Oquitos chinitos Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera Mami, ma Esa fanate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojado Usted sabe Nervés, monta tú Que lo que es Mi bebé Nemer se debe Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye Quiere que le pongas música Pa' que bailes Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música Pa' que bailes Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda Que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo Y bailarte cerca Aquí es religión Julepe Y el young Es el remix Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días Los meses Pensando en dolor Ha llegado el tiempo Para usar La razón Antes de que sea tarde Sin querer Me parten Antes de que salga el sol De la mano Hace tiempo Hace tiempo Que no envío Buenos días Te amo Pero tú Y me parten ¿Qué es lo que nos están atenguando? Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pende el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso Soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Yo, el barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Ya lo suponía Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó, no veo, bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo Ya, ya 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Todo lo que me hacías cuando estábamos en acción Perdidos, perdidos, perdidos En el cielo por ti jodido De mi locura tú eres el motivo Por qué mataste lo que estaba vivo En lo que te gustó mi corazón Yo no sé lo que tú pensabas Te convertiste en mi bienes 13 Pero te agarré en la jugada Me llevas a las nubes Con besitos de amor llenos de traición Me pintabas diez azules Con tu rico sabor que me dabas en él Y hoy se ha dolido menos Saber la verdad A caer en tus mentiras que hacen daño Ahora más Tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me dejan pensar Si debo amar o escapar Me hubiese dolido menos No sabes la verdad A caer en tus mentiras que hacen daño Ahora más Tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me dejan pensar Que no me dejan pensar Si debo amar o escapar Es una oficina por naturaleza No me basto con tratarla como una princesa Así me di cuenta Así me di cuenta que no le interesa Tener una relación con la fresa Le gustan los malantes caros Quienes tratan con ti caras Quienes me hablen claro Ey Y tú tendrías que no me dejan pensar Y eso no te da vergüenza Dale, dale, vete, 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 vivo Te quiero siempre abajo, tan más serio Porque si sientes, 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 sientes feo Que mi cuerpo te emplea cada vez que yo te veo Dale, vete, 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 vivo Te quiero siempre abajo, tan más serio Porque si sientes, 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 sientes feo Que mi cuerpo te emplea cada vez que yo te veo Me llevas a las nubes Con besitos de amor llenos de traición Me pintabas tibes azules Con tu rico sabor que me daba siempre Me hubiese dolido menos Sabes la verdad A caer en tus mentiras que hacen daño No te amas Tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me dejan pensar Si debo amar o escapar Me hubiese dolido menos Sabes la verdad A caer en tus mentiras que hacen daño No te amas Tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me dejan pensar Si debo amar o escapar Titi me pregunto si tengo mucha novia Hoy tengo mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay bodas Titi me pregunto Si tengo mucha novia Si tengo mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a toda Un VIP Un VIP Salud en adictivo Vamos a tiran un selfie 6G Que sonrían las que ya le metí Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gusta mucho la Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En kinder maría Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la de PR Que todas estas son mías Una dominicana Que juega bombón Uva bombón Uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que juegue Con mi corazón Quisiera mudarme Con toda Por una mansión El día que me case Te envío la invitación Muchacho Deja eso Titi me pregunto Si tengo mucha novia Tengo mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay bodas Titi me pregunto Si tengo mucha novia Ey, ey Mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Me la voy a llevar a toda Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Seichi Que sonrían las que yo le metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Seichi Te sonrían las que ellas se olvidaron de mí Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Titi me pregunto Titi me pregunto Titi me pregunto Titi me pregunto Si tengo mucha novia Ey, ey Muchas novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay bodas Titi me pregunto Si tengo mucha novia Ey, ey Muchas novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Me la voy a llevar a toda Ey Me la voy a llevar a todas Ey, ey Oh, oh Ey, ey Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Ey Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Ey Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque no queremos Ey Me llamas a las seis Pa' fumarte tres Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos a la nueva Y terminamos a las diez AM Cuando la toco Ella de nada se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Ey Cuando te conviene Vienes Bebo el jeep Pa' que conmigo entrenes Nunca falta un polvo En los weekendes La baby bien loco me tiene Ella comí Pero quiere que me la cene A la uno Los dos Bábamos el tres Cuando la puse en cuatro Fue que me enamoré A las cinco Terminamos Y la dejé A las seis He tenido ganas De volverla a ver La recobo en la B8 A eso de las nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero eso abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve La recobo en la B8 A eso de las nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero eso abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve A M Cuando la toco Ella de nada se viene Esto es parte Lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Ey Baby pon la alarma Que por ti me adúo Si tienes trabajo De la uni yo te ayudo Trate de picharete Pero no se pudo Tu novio es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no sé qué Tranquila no lo deje Ey Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconsegue Ese culo de artista Me avisa si quieres que lo maneje Que por ti trabajo De ocho a cinco el mínimo Cuando tú lo mueves Mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes Que me pongo tímido Prendemos y eso Se me quita rápido Pichea todo y vámonos Pa' mi cono Que ayer soñé que en el avión Lo hacíamos Pida lo que sea Baby a ti no te digo que no Salimos de noche Y llegamos a M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy parte De lo que tú me ordenes Se trepa Dice que yo soy su nene Ey A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy parte De lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Ey Ey Yaa Yeaa 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 Ey 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 Yeaa Ey 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 Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti como un pueblo Y a John aún ni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti como un pueblo Y a John aún ni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquiera os pide la parte Mami, tú eres la parte Chori tiene un culo bien grande Ey, de demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Sé que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey, en la disco había un mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Ey, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo, por ti como un vuelo Y a yo no hago ni le llego Ey, si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Debo en que un millón de pesos Todas las noches arrodillado A Dios le rezo Porque antes que acabe el año Mami, tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo yo un peón Tú te ves asesina Con ese maón Me matas sin un pistolón Y yo te compro un Banshee Gucci y Frenchi Un Pudol, un Frenchi El Pardo, los Monchi Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ey, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quien la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo debo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me opuse que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no están a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta es dulce azúcar de algodón Y es la única que me llegaste al corazón Yo no me olvido la suerte está echada Que se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, le uso su mensaje El bendito es un diablo y yo y es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tote Baby, entre nosotros nunca competimos Se preguntan, dice ella, tú los récords baten Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Ay, ay, ay Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!